¿Quién es? Soy yo ¿Quién es a buscar? A mí Ya estaré Por ti Y ahora soy yo la que quiero estar sin ti Por eso a veces Olvida mi nombre, mi cara, mi casa Y pega la vuelta Jamás te pude comprender Olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te deseas ¿Qué estás viviendo? Ya no sé Olvida que existo, que me conociste Que no te sorprendes Olvida que no Y tú para eso Y esta experiencia ¡Y aquí está la experiencia!